El relojito cucu sonaba Papa besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz El relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que tengo miedo El relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Me apagó todito Es oliva hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Como aguantó por las mañanas El relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que tengo miedo El relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que apaga el tiempo Esta canción de amor Papá mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al ciego Te pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada Hoy el relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que tengo miedo Hoy el relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que apaga el tiempo Hoy el relojito cucu sonaba se fue Prende la luz Hoy el relojito cucu sonaba se fue Prende la luz como lo extrañó Hoy el relojito cucu sonaba se fue Prende la luz Hoy el relojito cucu sonaba se fue Se fue tempranico por la mañana y más Ya lo he vuelto a ver Porque el relojito cucu sonaba se fue Prende la luz que apaga el tiempo Papá la mamá, papá mis hermanos Lo extrañamos años Hoy el relojito cucu sonaba se fue Oye cucu sonaba se fue Prende la luz como lo extrañó Oye cucu sonaba se fue Oye cucu sonaba se fue Prende la luz Prende la luz como lo extrañó Prende la luz como lo extrañó Prende la luz como lo extrañó Y o el relojito ocupe Gracias.